Música Bueno, soy Juan Manuel Sepúlveda, director de la balada del Oppenheimer Park. De México, subirte a Canadá, buscar a estos indígenas, buscar esta historia que me parece muy hermosa. ¿De dónde salió la idea? ¿De dónde surge? Mira, es un fenómeno raro, pero que eventualmente es totalmente lógico. Parecería que estamos acostumbrados a mirar de arriba para abajo, pero no de abajo para arriba. Es decir, nosotros normalmente nos encontramos documentalistas canadienses, europeos, estadounidenses, filmando nuestros problemas y lo vemos como algo normal. Pero cuando uno, como latinoamericano, va a hablar del subdesarrollo del norte, dice, bueno, ¿y este por qué? ¿Qué tiene que hacer un mexicano en Canadá? Mi paso fue circunstancial porque yo estaba haciendo una maestría y como parte de la maestría yo empecé a desarrollar una película sobre el exilio centroamericano que había llegado a Canadá y que eventualmente controló el tráfico de crack en ese parque donde primé. Claro que pasa el tiempo y las personas con las que yo deseaba desarrollar esa película pues ya no se juntaban en el parque, pero yo seguí frecuentándolo y eventualmente generé una relación muy profunda con la población nativa a los que les parecía simpático tener ahí un mexicano, ¿no? Pero ellos son indígenas autóctonos de Canadá De reservas canadienses Que fueron desplazados y se reúnen allá porque ese era como el sitio de reunión, ¿no? El sitio mágico Mira, el asunto indígena en Canadá es que fueron desplazados y confinados en reservaciones La mayoría de la población indígena crece y se desarrolla en las reservas Pero eventualmente muchos migran porque las condiciones son muy hostiles El gobierno no provee lo suficiente como para tener condiciones de vida iguales a los de la población blanca, por decirlo de alguna manera Entonces, todos estos personajes que aparecen en la película Son indígenas canadienses que salen de su reservación buscando un lugar un poco más digno y decoroso En este caso, Vancouver tiene el privilegio de ser una ciudad con un clima un poco más benévolo Y por lo tanto hay mucha gente que emigra hacia Vancouver Pero se reúnen y que cantan, hablan, fuman Hablan sobre el tiempo anterior, sobre la tierra que les fue robada Mira, se reúnen a beber, básicamente Y eventualmente hablarán de muchas cosas Pero normalmente, digamos que nosotros solemos tener esta imagen, ¿no? De, 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 un poco idílica Del, del, del indígena y su paraíso que trae alrededor Sin embargo, la verdad es que Las condiciones en las que se enfrentan la población que, que sale de la reservación Siguen siendo muy complejas Entonces, hablan más sobre, sobre el cheque Hablan más sobre, sobre cómo pagar la renta, ¿no? Están inmersos en una dinámica, eh, totalmente urbana Y al igual que en Estados Unidos, son usados para hacer obras, construcciones Ellos trabajan mucho en construcciones, ¿no? Fíjate que en Canadá, por ejemplo El, 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 el La colonización y el confinamiento fue tan duro Que el gobierno canadiense todavía no se quita la culpa Por lo tanto, si tú eres indígena Tienes garantizado un cheque al mes, ¿no? Toda tu salubridad Toda tu seguridad social Educación Entonces, normalmente Pues no se trabaja ¿No? Entonces, son personas que están acostumbradas ya a no hacer nada, ¿no? Pues no hacer nada, pero sí hacen Porque el, 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 el aparentemente no hacer De estar en un parque bebiendo A mí me parece que tiene, que tiene mucho, mucho de hacer, ¿no? Yo quería preguntarte El cine canadiense es un cine que, que está produciendo mucho Una de las películas de Ron Ewan empezó a filmarse allá Tuvieron que trasladarse para Tierra del Fuego Pero el cine canadiense, la televisión canadiense Tiene una producción muy, un, bollante Tiene historias nuevas ¿Cómo fue trabajar y cómo lograste, pues, tener los equipos Para poder hacer tu documental? Mira, el, 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 el La producción no requirió más que mi presencia Un tripié, una cámara y una grabadora de sonido Con una caña y un micrófono ¿Todo tú? Todo yo Y no porque me encante hacerlo Sino porque los recursos tampoco nos permitían En efecto, se produce mucho cine en Canadá Pero generalmente el que se produce en Vancouver Son producciones estadounidenses Vancouver, la industria cinematográfica en Vancouver Es una industria muy, muy, muy fuerte Pero para producir grandes, eh, grandes presupuestos, ¿no? Películas de gran presupuesto Hay más cine independiente en Latinoamérica que en Canadá Te lo digo yo Eh, o sea, lo que, lo que está pasando en Colombia Lo que está pasando en México Lo que está pasando en Argentina No tiene parangón con, 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 con lo que pasa en Canadá Eh, los esquemas de producción Para mí fue muy difícil hablar de producción independiente Porque me decían ¿Cómo es posible que va a ser una película sin dinero, verdad? Bueno, pues, normalmente así la hacemos Claro que, hay un, hay un recursito ahí Que nos permitió una beca de estudios en el extranjero Que me permitió, pues, poder adquirir el equipo Poder, este, pues, mantenerme mientras estaba haciendo la película Pero, pero sí, la, la producción fue muy austera Pero, después, ya después teniendo todo el material Eh, que en un documental es mucho material Luego para la edición ¿La editarse tú mismo? ¿O tuviste una persona, digamos, para que manejara toda esa parte? No, fueron dos, dos editores Al final terminé yo cerrando el corte Por cuestiones igual financieras, no por, no por gusto Y, eh, tomó mucho tiempo Porque se filmaron 130 horas Que, que, que ya no lo vuelvo a hacer Siempre digo eso, pero lo termino haciendo Tal vez termino duplicando el material Entonces, sí fue, sí fue un proceso muy lento Porque hubo que clasificar todo ese material Revisar todo ese material Empecé yo a editarlo Luego me di cuenta que yo estaba perdido Conseguí un editor Entonces, como, como el financiamiento era poquito Pues, había que ajustar los tiempos A ese poco financiamiento Y normalmente eso extendía El periodo de, el periodo de, de postproducción Extendió el periodo de postproducción Pero además, después de 130 horas Deben salir muchas más historias, ¿no? El que está ahí adentro te puede contar otra El que se encontró con el otro, otra historia Sí ¿Tú esto lo tienes guardado para un próximo documental? No, la verdad es que Uno, me gustaría pensarlo así Me gustaría pensar que yo puedo regresar al material Pero, la verdad es que La película surge de un arduo proceso de discriminación Y un arduo proceso de decir Mira, esto ni modo, se tiene que ir Y no subsiste por sí solo Es decir, la película dura 71 minutos Y digo, dices, bueno, tienes 130 ¿Y por qué dura 71 minutos? Pero no, ¿por qué? Porque eventualmente el material Solo se puede montar de una manera, ¿no? O sea, te das cuenta después de todo este tiempo Que tu intención, tu pulso originario Solo se describe, solo se revela A partir de una manera de montar Si ya empiezas a montarlo de otra manera Ya te pierdes, ya te vas Entonces, no, la película Surge a partir de Pues de esta línea que conservé desde el comienzo Y que eventualmente nos dio una película ¿Y ya se la mostraste a los protagonistas? Mira, el proceso de filmarla Implicó un arduo proceso de participación creativa Es decir, yo creo que la política del cine Radica en el acto de hacer la película No en si podemos comunicar algo Si podemos transmitir o luchar por alguna causa en específico Yo creo que la política real del cine está en que En generar un espacio de conversación y de creación En el cual compartamos, en el cual aprendamos, ¿no? Entonces, desde el comienzo Fue muy activa esa participación de las personas No para hacer un consenso Porque no creo tampoco en el consenso Pero sí para escuchar Qué película queríamos hacer, ¿no? Y para confrontar mis ideas sobre cine Con sus ideas sobre el cine Entonces, al final de, por ejemplo Al final de cada semana de rodaje Yo regresaba con una tablet Y mostraba el material a las personas Para asegurarme de que Esa representación que se estaba generando Estaba totalmente de acuerdo Con las personas que estaban siendo filmadas ¿No? Entonces, vieron el material Mientras estábamos filmándolo Pero al final del proceso de rodaje Monté algunas secuencias Y las compartimos, la vieron No han visto el corte final ¿Solamente tenemos el privilegio acá? Ajá En Cartagena de Indias Y luego de Cartagena ¿Para dónde se va este documental? Se va a Guadalajara Al Festival Internacional de Cine de Guadalajara Y luego tiene la premia europea Que es el Cinema Durrell El Festival Internacional de Cine Documental El Cinema Durrell en París Es una historia muy interesante Sí De indígenas canadienses Contada por un mexicano Sí Sí Je 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 ¡Gracias!